Esta es la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre las elecciones en Honduras. En nombre del presidente Obama y el pueblo de los Estados Unidos, quiero extender mis felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su elección como presidente de la República de Honduras. El pueblo hondureño acudió a votar en cifras históricas el 24 de noviembre y elogiamos al gobierno de Honduras por asegurar que el proceso electoral fuera generalmente transparente, pacífico y que reflejó la voluntad del pueblo hondureño. Los nuevos líderes electos de Honduras se han comprometido a trabajar para abordar los desafíos más apremiantes del país, incluyendo la promoción de la estabilidad fiscal y el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos para todos los hondureños. Los Estados Unidos continuará su apoyo a estos esfuerzos y espera profundizar nuestra cooperación en toda la región. 12 de diciembre de 2013.